Vamos a ver una cosa, a ver si más o menos nos queda ya, a mí me deja claro las cosas. San Fermín, Pamplona en fiestas, gente medio borracha, una tía que se encuentra sola a las 3 de la madrugada. Se enrolla con un tío, se le juntan luego 5 más y se va con ella. Bueno, ya no sé en qué pensaba esa tía. Llegan a un hotel, a pedir una habitación para follar, la tía en vez de decir que no, sigue con ella. Claro, la llevan donde la llevan y les pasa lo que se imagina a uno. ¿Qué le puede pasar a una tía que se va con 5 tíos a las tantas de la noche medio borracha? Y hay uno en algún menos medio borracho también. Pero claro, no ha acabado la cosa. Que lo peor es que después de salir la sentencia, de ver los jueces los vídeos, de ver lo que allí pasó, escucharla a ella, escucharla a uno, escucharla a otro. Dictan y los dejan en libertad. Pero las tías siguen con ella como si fuera un mito a seguir. Dando ejemplos de esa tía que iba medio borracha, que se va sola con 5 tías. ¿Qué ejemplo están dando a su hija? Defendiendo a esa tía. Por Dios. Eso es como el que sigue a un borracho. ¿Qué ejemplo puede seguir? O un drogadicto. Hombre. Y poco más que le hacen un mito. Después de salir libres. Que han hecho hasta reportajes. En su pueblo los quieren. No serán tan malos. No serán tan matones. Ni tan violadores. Ni tanto como los ponen por la gente. Porque si fueran así, en su pueblo no los querrían. Porque lo normal es que si te portan mal, en tu pueblo no te quieren. Y que los alabentantes los quieran, por algo será. Son guardias civiles, son militares, son peluceros. Hay gente que no es tan mala. Ella fue la que se buscó lo que se buscó. Porque si al menos, un ejemplo a seguir veo yo. Pues yo que sé, una tía joven. Que está paseándose tranquilamente. Y la cogen 5 tías. La obligan. Se la llevan. La encierran por tal de esos como hicieron. Se intenta defender. No consigue nada. La viola. Pues claro. Pues eso sí es un ejemplo a seguir. Porque la tía es un mito. Se intenta defender. Es como una heroína. Pero una tía que se va con ella sabiéndolo. Y no se intenta defender ni de nada. Es un ejemplo a seguir. Pues yo no lo veo. Igual alguna tía pues lo verá. Y lo seguirá poniendo como un mito. Y como yo que sé. Que usted cuida como una diosa. Hay que ir a portar a la tía. Yo que sé. Cuando la tía ni aparece en ningún medio. Ni dice nada. Ni nada de nada. Ni nada de si. Ni dónde está. Ni su vida. Ni nada. De ellos sabe todo de ella nada.